No te olvides comprar los mejores juegos y soluciones tecnológicas solo en Hamming Games y Hamming Networks. El siguiente contenido es solo con fines de entretenimiento y no debe ser tomado en serio al ver esto me liberas de cualquier responsabilidad. Buenos día uno, nos vamos a Lulapalooza Argentina por primera vez. Ya hemos ido al de Chile. A ver qué tal nos va, carajo. Joder. No sabía el turístico. Sí. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. De La Paz, Bolivia. ¿De Bolivia? Sí. 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 Creo que no tienen dobles camas. Sí. 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 Estoy muriendo de sed Perfecto Bueno, vamos a ver La vista desde el balconcito Si es que se puede ver Toma la mierda Bueno, voy a ir a cargar plata Después voy a ir a Comprar cagadas para comer Tomar y Me voy a volver Mejor vista Aquí haciendo cuentos Para Lola Y La desgracia Que no puedo cargar dinero Mi pulsera Pero Porque está registrado Otro nombre Pero Por web no puedo cargar Pero manualmente Si Así que voy a Hacer eso Para comprar En el centro del festival Si no Si no Cagado Bueno, haciendo mi práctica En el viaje A ver Que al pedo Ya tengo todo Para mañana Vamos a ver Si me dejan entrar Vamos a ver En el buen día Alegrías Ponernos la pulsera Venga más Creo que es así Derecho Poco a poco Queda un dedo No dos dedos Un dedo Ahí Un dedo Que no se vea maltratada Bueno, a ver Bueno, ya casi listo Para ir a Lola Y nos vemos Ahí Carachupa Bueno, camino a Lola Aquí estamos esperando Al bus El Lola O No 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 el puto bus de mierda bueno he entrado a los lapalos argentinos bueno mierda jajaja puro pasto mas chicas la garta chica pero menores no mames bueno ya he cargado plata a mi bolsera que ya había sido registrada otro nombre no todo bien mas bien no hay ni una sombra pero hay donde meterse no hay ni una sombra vacío para hacer viernes carajo que no hay ni una sombra se van a por en el lugar la gana de gana de gana de gana Bueno, hemos comprado motolera de recuerdo, negra y... Bueno, hay que caminar con esto todo el día, ¿no? Vamos a entrar también a Polera, debería rebajar unos quilillos. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No te olvido, no te olvido, no te olvido, no te olvido! ¡No te olvido, no te olvido, no te olvido, no te olvido! ¡No te olvido, no 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 te ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces, a mí me interesa mucho la diversidad. Me interesa mucho no discriminar a nadie. Silas para el agua. ¡Suscríbete! 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 ¡Shapi hola ha! ¡Suscríbete! ¡Haste llena adivina de misados! ¡Haste llena! ¡ziaنfina! ¡Hasta llena! ¡Una en día!